La palabra es el diputado Agustín Oscar Rossi. Gracias, señor Presidente. Como la mayoría de los bloques, en nuestros bloques hay diferentes posiciones. Seguramente en este discurso, más allá del respeto con el cual convivimos, se sentirán mucho más representados los 54 diputados de nuestro bloque que van a votar afirmativamente. Quiero empezar haciendo una referencia sobre algunas cosas que se dijeron al principio de la sesión. Ana María Zupo era una compañera de Rafaela. Fue apresada en el año 76. La violaron, la torturaron y la violaron. Después le hicieron un aborto. Todo eso lo supimos en el año 2010 en el juicio. Es una de las vergüenzas del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, porque a los pocos meses de haber declarado en el juicio, la asesinaron. Hay dos trapitos condenados. Nadie en la provincia de Santa Fe lo cree. Esas cosas también pasaban en esas épocas, como supo decir algún otro diputado. Quiero hacer referencia a Ana María Acevedo. Ella es de mi pueblo, la localidad de Vera. Es el norte de la provincia de Santa Fe. Es el departamento con mayor índice de necesidades básicas insatisfecha, señor presidente. Su historia fue relatada acá por su madre. La diputada Lucila de Ponti propició su intervención en las jornadas y también hizo referencia a ello. Ana María Acevedo no la dejaron abortar, a pesar que le habían detectado un cáncer. Su madre pidió que la dejen abortar. No la dejaron. Le sacaron su bebé ya en una edad gestacional avanzada. La bebé nació casi muerta. Su mamá, junto con su familia, lleva adelante esa lucha. Quiero hablar de mi ciudad, señor presidente. La ciudad de Rosario. Una de las primeras intervenciones cuando empezó el plenario de comisiones fue del secretario de Salud de la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario el protocolo del asile se aplica en forma extensiva. En la ciudad de Rosario, alguna mujer que quiere interrumpir o que sienta que está en condiciones de interrumpir su embarazo, puede ir a un centro de salud. Allí se la atiende. Se la atiende desde el punto de vista profesional, con psicólogos, con médicos, obviamente. Y si están dadas las causales, se lleva adelante la interrupción del embarazo. Eso le permitió a Rosario, desde el 2012, no tener entre las causales de muerte por maternidad, de mortalidad materna, la interrupción del embarazo o embarazos mal realizados. Quiero hablar de los que están afuera, señor presidente. Ese enorme colectivo de mujeres que nos ennoblece, que nos sensibiliza, que nos emociona. Siempre la historia ha sido movida por la lucha entre los opresores y los oprimidos. Y nadie más que ese colectivo de mujeres representa tanto esa lucha. Ellas vienen a romper el status quo. Ellas vienen a decirnos que lo que venía funcionando hasta ahora está mal. Ellas vienen a reclamar derechos. Ellas vienen a pararse desde el lugar de que la lucha y solamente la lucha de ellas las podrá llevar al máximo lugar de igualdad, al máximo lugar de equidad. Y dentro de eso, a las más chicas, a eso que se le ha llamado la revolución de las hijas. Esas chicas de 15, 16, 17, 18 años, que han portado esos pañuelos verdes durante colgados de sus mochilas en los colegios secundarios, en las facultades. Y que le han dado a ese pañuelo verde un símbolo que seguramente va a permanecer por muchísimo tiempo en la vida política de nuestro país. Ese colectivo, señor Presidente, es el colectivo que quizás marca la lucha más genuina que se está dando hoy en nuestra Argentina. Quiero decir también que nos interpela a nosotros como dirigencia política, a nosotros como hombres y mujeres. Si uno sería un psicólogo, diría, nos está interpelando a que salgamos de la zona de confort. La zona de confort es el status quo. Nadie dice que lo que pasa ahora, de los discursos que escuché, está bien. Pero es lo que viene pasando hace 100 años. Nadie dice que esto, nadie oferta ninguna resolución. Toda la respuesta al voto negativo es no modifiquemos nada, quedemos como está. La historia no se hizo así, señor Presidente. Hoy cumple 90 años el Che Guevara. Antes, Irigoyen, Perón, Eva, Alfonsín, Néstor, Cristina, desafiaron esa zona de confort y producieron las modificaciones que en su momento las condiciones políticas permitieron llevar adelante. Yo los invito ahora a todos que salgamos de esa zona de confort. Que salgamos de la zona de decir, hasta ahora todo funciona así. Por más que reconozcamos que existen problemas, y los problemas no son para nada menores. Los problemas son los problemas que causan los abortos clandestinos, los abortos mal realizados. Las muertes que causan cada una de esas situaciones. Quiero decir, señor Presidente, que en la Argentina ya tenemos ILE, interrupción legal del embarazo. La tenemos de los protocolos, la tenemos del fallo FAL. Y que en muchas localidades y en muchas jurisdicciones se aplica de forma extensiva, y eso es lo que ha pasado en mi provincia, la provincia de Santa Fe. Y que lo que estamos planteando ahora es pasar de las ILE a la IVE, a la interrupción voluntaria del embarazo. Que esa interrupción del embarazo no sea solamente aquella que está tipificada en las causalidades. Sino que esa interrupción voluntaria del embarazo respete, que respete el derecho de las mujeres. El derecho a las mujeres a ser madre. El derecho a las mujeres a concebir cuando ellas quieran. El derecho a las mujeres por su cuerpo. Por disponer de cada una de esas situaciones. Quiero decirle, señor Presidente, que en todos estos días me acordé mucho de aquel debate sobre la ley del matrimonio igualitario. Tiene muchos aspectos en coincidencia. Es transversal. Yo lo tenía Néstor de este lado, estaba allá, ahora lo tengo a máximo. Pasaron 8 años y pasaron muchas cosas más. Pero sobre todas las cosas, lo que permitió esa ley, señor Presidente, fue visibilizar un problema que existía. Visibilizar una realidad que existía. Le permitió a muchos chicos y a otros no tan chicos salir del clóset. Yo quiero que saquemos la interrupción legal del embarazo del clóset. Que no circule por los lugares silenciosos de las familias. No sé si ahora, pero cuando yo era pibe, cuando era joven, adolescente, cada vez que un amigo o alguna amiga tenía que llevar adelante un embarazo, al último que le comentaba era su mamá o su papá. Perdón, un aborto. Al último que le comentaba era su mamá o su papá. A los chicos gays, a las chicas lesbianas, también pasaba lo mismo. En el último lugar en donde lo blanqueaban, en donde lo decían, era en su propia familia. ¿Qué hacías en esa época? Tenías que encontrar el lugar en donde lo hacían. Tenías que juntar la plata. Muchas veces ibas y eras joven o estudiante, en colectivo. No te dejaban entrar. Entraba la compañera o tu compañera de entonces. Tenías que buscar además un lugar donde ir después, porque no podías ir a la casa o a la casa de tu compañera porque vivía con su familia. Y los últimos que tenían que enterarse eran los padres o las madres. Ese lugar de la clandestinidad que tenía el colectivo de LGTB antes de la sanción de la ley del matrimonio igualitario, también tiene el aborto hoy en la Argentina. El lugar de lo prohibido, el lugar de lo que no se tiene que hacer. Y eso también es lo que estamos debatiendo hoy acá, señor Presidente. Quiero decir, señor Presidente, que además uno ve las cifras y las cifras significan cosas. Ve la cantidad de muertes, ve la cantidad de embarazos adolescentes, ve la cantidad de internaciones en los hospitales públicos por abortos clandestinos mal realizados. Ve también lo que sucede en otros países del mundo donde se legalizó el aborto y permitió que la causal de muerte materna bajase notablemente. Me olvidaba de una cosa, una chica, una compañera que trabaja en los efectores de salud de Rosario, me comentaba que muchas veces cuando van a esos centros primarios con la decisión de abortar y que la ven a la mujer, con esa decisión le ofrecen la atención psicológica y siempre dejando que la decisión final sea la de la mujer, muchas veces las mismas mujeres que en un primer lugar encuentran en un ámbito público salen de esa idea de lo prohibido, muchas veces a veces cambian la propia decisión, no inducida por el Estado, sino porque le permite a la propia mujer tomar la propia decisión. Lo que estamos buscando con esta CIBE, con esta ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que eso, señor Presidente, sea la decisión que pueda tomar libremente una mujer, que nadie se sienta en falta, que nadie se sienta clandestino, que nadie se sienta ilegal. Claro que lo sufren más las mujeres pobres, las mujeres de menos recursos, digámoslo con general, las mujeres de menos recursos sufren más todo, no solamente esto. Pero la mujer de recursos que puede garantizarse, hacérselo en algún consultorio que ganará muchísima plata, también tiene sobre su carga la idea de hacer algo prohibido, de hacer algo no permitido. Y yo quiero decirles a todos mis colegas que han anunciado su voto negativo a este proyecto, decirles una cosa que siempre me pasa cuando hablamos de este tipo de cuestiones, siento que estamos hablando de terceros, como si nunca me pasaría. Yo voy a votar una ley que si se aprueba, que si es ley, le va a permitir a mis dos hijas, una tiene 30, otra 19, que si mañana quieren hacer un aborto, lo van a poder hacer en condiciones legales, en condiciones seguras, y yo voy a estar enormemente más tranquilo, enormemente más tranquilo. Pero también voy a votar una ley para que la hija de cualquiera de los que voten en sentido contrario, también tenga esa posibilidad. Porque a ustedes también les puede pasar que una hija o una nieta venga y te diga, yo quiero hacer un aborto, no quiero tener este hijo, porque es una relación a la cual no le veo futuro, porque fue una relación casual, o simplemente porque quiero seguir dedicándome a mi profesión. Le vas a decir que no lo haga, probablemente, si es tu convicción. Le vas a decir una vez, dos veces, tres veces que no lo hagas. Y si ella te sigue diciendo que sí, ¿qué vas a hacer? La vas a acompañar. Vas a buscar el lugar más seguro. Si tenés recursos, probablemente le llenarás la cuenta bancaria a alguno de estos inescrupulosos que negocian y que lucran con los abortos clandestinos. Si no tenés recursos, de las rebuscarás, pero seguramente la vas a acompañar. Entonces yo, señor presidente, le pido a todos los diputados de esta Cámara que voten en el mismo sentido que yo voto por las hijas de ustedes. Voten para que mi hija, mis hijas, si un día quieren hacerse un aborto, lo puedan hacer en un lugar sano, seguro y legal. Que sea ley, señor presidente. Gracias, diputado.